La guitarra me ha gustado unido así, seguido por el bajo, desde el castillo yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para brincar, Marija tiene bomba para brincar Marija tiene bomba para pegar y Marija tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás, le traigo la champaña para empezar, el agua de la Virgen del Manantial Y así que gano libre de todo mal, desde Puerto Rico hasta Nueva York, aunque un poco muy negra y así es mejor América Latina, aquí estoy yo, y te traigo mi marico del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan, y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gatita me digan, y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Y bomba para brincar, porque yo tengo bomba para brincar, Johanna tiene bomba para pegar Y Marija tiene bomba para gozar, Marija tiene bomba para brincar Marija tiene bomba para brincar, Marija tiene bomba para pegar Marija tiene bomba para gozar, Marija tiene bomba para gozar Y a mi que me gusta el sol, me llamo nuestro limbo con tu calor Y por la tardecita tengo un color, y si quiere detenernos pues no señor Usted está hablando con el mandamás, a ti que nos caíte y eche pa' atrás Cuando hagas un show te voy a invitar, tú y tú estas mitades van a masticar Uno va al volumen y otro pa'l bajo, si no te gusto vete pa'l trabajo Ya que yo me amanezco con el relajo, si viene policía con él me fajo Usted sabe que yo tengo Es bomba para brincar, Puerto Rico tiene bomba para brincar, Venezuela tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar, Santo Domingo tiene bomba para brincar, España tiene bomba para brincar, México tiene bomba para pegar, Panamá tiene bomba para gozar. Y a mi que me gusta vestir, tengo mi ropa raza para lucir, porque a los mamacinos quieren incluir, discúchame con la nuestra poder unir, pero un poco de salsa mezcla con cariño, que suenen estos cueros haciendo un hechizo, oigan usted, eche para acá, tú más de mamita que me llaman, el dulce sexy central, pregunando, acabando, me voy para escolar, afina la garganta que tenemos que sonar. Gracias.